¡Woohoho! Hoy estamos en un nuevo vídeo de la PB. En este caso os voy a enseñar la skin de Queen Exploradora Tribal. Como vemos, la skin se basa así en tonos blancos, así como Ártico, es algo que me recuerda, y tengo que deciros que esta skin tiene pinta de estar muy, muy incompleta, al menos muy poco competente con las skins que han sacado hace poco, ya que el único cambio que tiene así relevante es cuando marca con la pasiva, ya que sale así azulado y que le cambia un poquito la forma, pero la verdad es que lo demás es exactamente igual, y con el reward de Carthus que acaban de sacar, es que no es nada competente. Como estamos viendo, casi todas las habilidades son prácticamente iguales, solo cambia un poquitín, y ahora lo que vamos a ver que cambia más es el Ultimate, ya que Valor es así de otro color, pero la verdad es que no hay grandes cambios relevantes comparado con las skins que están sacando ahora, que son todas totalmente increíbles, como la del Panteón. Además, el recall en Valor tampoco cambia, pero vamos a ver que en Queen sí lo han dejado bastante curioso, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, darle a like, favorecerlo si queréis, y si no estáis suscritos, suscribiros, y nos vemos a la siguiente.